Música Corazones, miren que rico La familia está haciendo pejerreyes Miren, wow, que licuera con Miren Pejerreyes con papitas fritas Miren, miren Miren que rico, por favor Una delicia Primero los pone ella en ¿Qué tiene eso, familia? Los pejerreyes Un batido Y después ella los pasa por harina Bien, los saca ahí Y después vuelve a pasarlos por el batido Y los vuelve a pasar por el harina Miren que cosa más rica Y después ¡Guau! A freír Y después directos a la pancita Corazones, miren, ya estamos listos para cenar Miren que cosita tan deliciosa Hecha por la familia, miren ¡Guau! Qué rico, ven Así que ahora vamos a compartir acá en familia Y después nos vemos ¡Aprovechito! Miren corazones Té el de chocrito, miren Yo voy a comprar una pechuga Y la del menudo Miren, Jaime ¿Y no es cierto? Ya lleva como el segundo pocillo No se ve Un manjar Un manjar Miren ahí el pocito Miren el de la suamila ¡Guau! Abra boquita Miren, miren que delicioso La suamila le puso harto de todo Así que ahora lo vamos a probar Hola corazones ¿Cómo están? Han pasado varios días Desde que les grabé Lo que les mostré anteriormente Y ahora quiero hacer una pequeña introducción Con respecto a todos los clips Que van a ver a continuación Lamentablemente Me han llegado comentarios Bastante desafortunados Con respecto a don Jaime Y a la señora Mila Lo único que yo quise hacer Al momento de mostrarlos Acá en el canal Es que ustedes los conocieran Y que supieran que aún Hoy en día Pese a todo lo que nosotros vemos En las noticias Y en todos lados Todavía queda gente buena De buen corazón Esa fue mi intención Al momento de contarles a ustedes Con respecto a nuestros ángeles Las personas que nosotros Nos han apoyado acá Que nos han brindado Su ayuda así En forma incondicional Solamente quise resaltar eso Pero ha habido gente Que como les dije Ha hecho comentarios Bastante desafortunados Poniendo en duda Qué clase de personas son Y lo otro O sea A qué se dedican Y por qué hacen esto Y por qué hacen esto otro Para que ustedes sepan Y conozcan a profundidad Qué tipo de personas son Quiero que vean Las siguientes imágenes Se van a dar cuenta De que aparte de tener Un corazón enorme Enorme Por habernos acogido acá A nosotros Sin siquiera conocernos Son gente que trabaja Pero de sol a sol Trabajan siempre juntos Apoyándose el uno al otro Si don Jaime necesita algo Siempre está ahí La señora Mila Para apoyarlo Siempre Siempre Nosotros lo vemos acá Todos los días Y ahora quiero que ustedes También se den cuenta De la clase de gente Que son acá La gente de Chiloé Gente trabajadora Gente empeñosa Que todo lo que tiene Es base a esfuerzo Y a trabajo Así que los invito A ver las siguientes imágenes Mire corazón Es lo que tiene que hacer Don Jaime Está descargando Miren los troncos Que trae Otro poco Ahí, ahí, ahí Ahí sí Miren los troncos Que trae Por favor Para que puedan comparar El diámetro De esto Mira Me llega hasta Guau Hasta aquí La altura De estos palos ¿Ven? Mira Con cadena Y los van sacando Entonces, ¿ven? Entonces con la Ahí Ahí va tirando Con la camioneta Entonces Ahí le indican La suamila Y ahí Amarran Con la cadena Más apretado Tiene que dar Bien apretado Ahí dan Todas las indicaciones Ve Si la suamila Sabe todo esto Ahí Y Francisco Está aprendiendo Tienes que salir Para acá Ya Arranca Francisco Arranca Arranca Y nosotros también Entonces ahí va a tirar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si, sale Si, porque eso Eso puede dar Latigazo La cadena Puede pasar Cualquier cosa Hay que Hay que Ahora En realidad Estos gritos Están de más corazones Pero es para darle Un poco de color Guau Tienen que sacar Ese que está Más grandote Guau Todavía queda harto Híjole Esto está Cuidado Francisco Con cuidado A ver A ver Qué va a hacer ahora Miren eso Guau Ay Ahí cae el otro Ve Otro poco Porque nos cae No Se lo lleva Se lo lleva Ahí Ahí Dele Dele Ajá Ahí cayó Ahí cayó El más grande Ahí Alto Ahí ve Que él nos ve ahí Entonces Para que no toque el tronco Ahora falta Sacarlos más chicos Uh Pero esto es muy intenso Guau 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 Lo va a amarrar ahí Los dos juntos Los dos Los dos Le levantas Los dos Los dos Aquí Este es el palito de Francesco Miren Ahí van a amarrar Los dos ahora Y con la camioneta Con Jaime lo tira En realidad esto es súper emocionante Le da como Le da como un swing A todo esto A ver A ver Miren Ahí amarran Entonces Después Con su camioneta Lo amarran ahí Y miren La soa Mila Pero Maneja todo esto ¿Ah? Todos los dos Sí Los dos Ahí sí Cuidado Francisco Ya Ya Ahí van Ahí Va Eso Cuidado Ahora vamos a ir Nosotros Vamos todos Al monte Vamos a ir Entonces Nos vamos a subir acá A ver si Me puedo subir Sin caerme Mientras grabo Aquí miren Va a pisar el tronco Y llevo Miren Si se fijan Las botas Las enguinché Porque vamos Al monte Y en el monte Hay unas partes Donde es como Súper húmedo Y donde hay Sanguijuelas Entonces Para que no se Metan aquí Por entre medio De la bota Yo le puse esto Me van a decir Que es ridículo Pero no me importa Lo único que me importa Es que no se me vaya a meter Ninguno de esos bichos Por aquí Ah Miren la perspectiva Que tengo Intenso Y miren Quién viene ahí Vamos a ver Si esto no falla Ahí están Los sonidos Yo ya estoy Arriba acá Del camión Ahí van Con las botas Estamos listos Cerrando Y estamos listos Para partir Nos vamos a ir Al monte Ahora Ahí yo les voy a mostrar Ahí viene la suavila Vamos suavila Ahí vamos Aquí vamos Yopi Yopi a Ah En Yopi No ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Miren el trabajo que hace Ahí viene la máquina Ya, me abría la máquina y les mando un saludo a los corazones Miren, por favor Miren ahí a Don Jaime Con su moto sierra ¡Miren qué intenso, corazones! Miren ahí a Don Jaime Trabaja en la pared y con la máquina La máquina va a tirar el árbol, mira Francisco, Francisco, te hablan La máquina me lo voy a sacar Jaime lo va a cortar y lo van a cargar Ya Mira, Juan, mira cómo anda dirigiendo toda la operación A ver, veamos cómo va la ventura Miren la máquina Ya ves, Don Jaime ya acostó el árbol Ahí va la máquina Y ahí va la máquina ahora ¡Guau! Miren cómo se lo acabó Miren aquí Si los están bien ¿Ven? Don Jaime, corta ahí Y la máquina ya Trabajan en conjunto de ahí sacamos la plata para ir a vaciar porque tanto te preguntan entonces este es nuestro trabajo si vos ve ahí está la suamila como nosotros no solamente lo acompañamos le brindamos nuestra ayuda no hablamos de nuestra vida privada claro, pero ahí la suamila lo acaba de decir con sus propias palabras para el que se va al corazón esta gente es dueña de muchísimas hectáreas sí, muchas pero como un concepto de la propiedad sí, ellos tienen pero claro, pero muchos van a decir ah, claro, ellos tienen plata pero miren cuánto trabajo tienen que realizar ellos miren miren, don Jaime trabajando ahí a la par, ven él ampliando sus caminos preocupándose de que cada parcela que él entrega cada parcela que él vende, miren venga, los caminos los despeje, todo esto, todo esto que ustedes ven acá esto se está ampliando estos caminos después esta agua se va a ir y aquí va a ir con ripio queda todo todo bien aplanado bien los vehículos van a poder ingresar acá ¿ves? todo esto en ripio miren la máquina miren la máquina entonces ahora viene la maquinita carga el camión y don Jaime se lleva todos estos trozos ahora aprendí que estos son trozos ¿ves? ahí para que sepan un poquito más miren ¿ves? don Jaime ya trabajando miren la máquina preparando los trozos que va a cargar acá en el camión y esto es lo que ellos miren el trabajo que realizan este es un trabajo diario de años toda la vida de don Jaime vende y obviamente que acompañado y por la familia que es quien dirige toda la operación ella es la jefa acá jefa, secretaria todo lo que venga todo lo que hace muchas platitas también ¿ves? todo todo ella es todo miren ella es la claro puro trabajo ven ahí dirigiendo todo ahí viene a don Jaime de nuevo ¿ves? wow miren la máquina wow wow ahí es donde están haciendo los caminos ¿ves? entonces ahí se van abriendo todo esto la máquina va abriendo va sacando solamente lo que van a buscar para el camino nada más claro solamente se eliminan ¿verdad? los árboles que están en el proceso acá del camino pero todo eso es aprovechado nada se desperdicia ¿ven? miren wow miren es como un pequeño monstruito la máquina ¿ves? miren wow esto es muy muy incente pero nada pero nada de esto es regalado esto es producto de muchísimo trabajo sacrificio años de andar acá en el monte mojados trabajando imagínense 53 años 53 años acá imagínense cuánto trabajo acá para manejar todo esto todo este bosque ellos cada parcela que entregan son con sus caminos todo en regla ven miren la suerte suerte llegaron ustedes y me acompañaron a nosotros disfrutando estamos felices los cuatro como dice la canción estamos felices los cuatro como dice el bicho miramos mucho y mató a la abuela ya la moto miren ahí va la suamila pues la moto cierra mientras la máquina carga y pero Gracias. 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 Cuidado. Guau. Fíjense la pericia que tiene que tener el operador. El operario de la máquina para poner esos troncos enormes. El trabajo que tienen que realizar acá es muy, muy grande. Yo les acabo de mostrar acá las cosas que ellos tienen que hacer. Don Jaime y la señora Mila, ellos venden parcelas. Ellos tienen muchas, muchas hectáreas. Cada persona que le compra acá una parcela recibe el terreno de acuerdo a sus propias necesidades. Si lo quieren para conservación, si lo quieren con bosque nativo. Si prefieren así lugares como este que está aquí detrás. ¿Ven? Una pampa como le llaman. Que es sin árboles si ustedes se fijan. ¿Ven? Limpio así. Entonces para llegar y construir. Ellos también se encargan de entregar los caminos. Esto que ustedes ven ahora que me van a decir seguramente aquí. Me van a decir ¡Ay! Pero eso tiene pura agua. Sí, tiene agua. Pero lo que pasa es que estos recién están armando los caminos. La máquina se encarga de quitar todos los árboles que van en la senda. La máquina se encarga de quitar todos los árboles que van en el camino. Pero esa madera se aprovecha. Por ejemplo los troncos más grandes como los que están poniendo ahora la máquina precisamente. Miren ahí a mis espaldas. Ahí. La máquina. ¿Ven? Está poniendo los troncos grandes. Don Jaime los aprovecha para después. Tiene un proyecto. Entonces todo eso se va a aprovechar. Ahora los pequeños restos que no se puedan aprovechar. Como los despuntes que ellos le llaman de los troncos. Todo eso es leña. Ellos lo aprovechan en la combustión. Como leña. Pero cada cosa se aprovecha. Acá nada es al azar. Todo este terreno que ahora ustedes ven lleno de agua. Después esto va a ir con ripio. Entonces los vehículos van a poder ingresar. Cada dueño puede ingresar a su parcela. Y tienen unos caminos espectaculares. Pero esto requiere muchísimo trabajo. A la vez requiere muchísima inversión. Tiempo. Dedicación. Don Jaime siempre ha trabajado con el bosque. Ha trabajado. Él se preocupa de cuidar sus árboles. Él no viene y tal árbol es porque sí. Yo se lo he dicho. Él cuando tiene que eliminar algún árbol es porque está haciendo camino. Pero solo por eso. No es porque él venga acá al bosque y bote los árboles porque sí. Porque él ama sus bosques. Él tiene muchísimas hectáreas. Y cada una cuidada. Cada una protegida. Así que ahí les acabo de contar un poquito más de Don Jaime y de la señora Mila. Andamos recorriendo el monte acá con la subamila. Porque Don Jaime y Francisco fueron a dejar los trozos a la casa en el camión. Y la subamila, ahora que andamos acá, encontró un mañillo. No, miren. ¿Ven? Y me lo pasó. Me dijo para que lo pongas allá en tu terreno. ¿Ven? Ahí las raíces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ver si puedo encontrar musgo nuevamente. Y hacer un coquedama. Entonces así lo rescatamos igual que el otro, ¿se acuerdan? Protegemos sus raíces y lo podemos conservar. Esta es una madera acá muy valiosa. Se demora obviamente muchos años en crecer. Pero es de un gran valor. Y lo otro que es muy firme y muy hermosa. Así que ojalá que me resulte nuevamente y hagamos un coquedama con este otro mañillo. Miren, corazones. Yo quiero ser como la señora Mila cuando sea grande. Mírala cómo anda ella. Con su machete. Ah, guiándome acá para que no me caiga. Ahí está empezando a llover. Y nosotros acá en pleno monte. Miren ella con su machete. Una mujer salvaje. Ven. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. Ella no le tiene miedo a nada acá, miren. La otra vez tenía una sanguijuela ella en el pantalón y la sacó con la mano. Olvídense, yo después me miré tenía una sanguijuela en el pantalón y me la tuvieron que sacar porque estaba que lloraba. Toma, miren. Salvaje, ven. Miren qué nice. Entonces aquí nos vamos a proteger nosotros de la lluvia. Porque ella ahora lo que va a hacer con todas esas ramas va a ser un refugio. Va a ser una cabaña con todas esas ramas. Entonces la parte de abajo y para que no nos mugiemos. Y va a empezar a levantar una cabaña. Un refugio salvaje. Súper aperrada la suamila y la máquina ya trabaja que trabaja, ven. Y la suamila ahí, metida en mitad del bosque. Como toda una jefa. Está camuflada con los árboles, ven. Ella no se distingue ahí. Disfrazada con la naturaleza. Y la máquina saca que saca. Y la suamila escondía que escondía. Corazones empezó a llover y nosotros estamos aquí atrapadas con la suamila en medio del monte. Y no tenemos como protegernos. La suamila hizo un refugio improvisado. Miren, estamos aquí, ven. Ella con el machete cortó unas ramas. Ahí está la suamila, miren. Cortó unas ramas, miren. Ahí está, ven. Y así nos estamos huareciendo un poquitito. Pero está lloviendo bastante fuerte. Y don Jaime y Francisco todavía no vuelven. Pero nosotros estamos aquí. Mientras. Tratando de salvarnos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Nadie nos salva, eh. Y aquí nos vamos a tener que quedar toda la noche. Miren, corazones. La diferencia de cómo estaba delante. Y la máquina, todo lo que ha hecho, cómo despejó el camino. Ven. Nos pilló la lluvia, pero pesado, miren. ¡Guau! Allá entra la maquinita. Y miren nosotros cómo vamos. Ahí va don Jaime, la suamila. Aquí voy yo. Vamos todos en el camión. Y aquí detrás va el pocito por aquí. No, no se alcanza a ver. Pero acá va el pocito. ¡Muy en brazos de pocito! ¡Muy en brazos de pocito, ves! ¡Muy en brazos de pocito, ves! ¡Muy en brazos de pocito, ves! Estamos todos apretados. Estamos todos apretados. ¡Wii! Esto sí que es una aventura. Jajaja. Jajaja. Ahí vamos con la suavilation. Jejaja. Ahora todos cantando. Jajaja. Esto es cuando lo ibamos a hacer en Buín. Nunca. un lugar. Un lugar para allá, no, 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 no. ¡Ah! ¡Voy a dar un cachorro! ¡Voy a llegar con la casa! ¡Y lo he quitado! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Gracias por ver el video.